No me importa lo que diga Mel, Gordi, para mí vos tenés que venir a mi cama, ¿sabés? Sí, Tefi, 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 está un poco débil para agarrar el lugar. Desubicado vos sos. Tenés que hablar acá. ¿Qué haces levantado? El doctor dijo que tenés que estar en reposo. ¿Para vos? ¿Pero si yo pego un ojo así vestida como estás? Tengo toda la colección de su vestibitoria, así que si no podés pegar un ojo, te puedo hacer una pasadita, no sé. Y una pasadita sin ropa, ¿vale? No me esteriqués, Lucas, salí. Salí, salí. Chao. Con vos tenía que hablar. Vamos, sentate. Esperamos un momentito que... No, no. Ey, ¿cómo te fue? No me mientas. Ey, no, todo bien, todo bien. Soltame, no me voy a escapar a ningún lado. No. Bueno, viste que me importa bien. Te pedí permiso para verte, te dije que tardó poco y cumplí, ¿no? Sí. Algo cumplís. Bueno, no, no, no. Yo lo que te digo y te prometo, cumplo. Y vos me acompañaste y me gustaría ponerte el favor a vos. ¿Qué querés hacer? ¿Qué te gusta? Me gustan los caballos. ¿Me llevas? Ay, la verdad que estoy sin un mango. Bueno. Estoy pelado como un pollo. Aparte, el lípico sale carísimo. Pero la falta de recurso despierta la imaginación. Así que agarrate, linda. Y vamos acá para acá. Estamos para reírnos, para divertirnos. ¿A dónde me llevas? Sorpresa, sorpresa, sorpresa. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Aquí está. ¿Y? ¿Te gusta? Sí. ¿Sabés qué? Me parece como un poco duraza, ¿no? Aquí era la bestia Fox. Uf. Bueno, bueno, pero la próxima vez no zafa, señorita, ¿eh? No, 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 no. Uf, pero siempre. Hola. ¿La estás pasando bien, Luca? ¿Qué pasa? Equivocado. Vos estás equivocado. Tu traición es impardonable. ¿Qué te pasa? Estás enamorando de Tefi, ¿no? Ah. Ah. Tu es el único culpable de lo que va a pasar hoy. Te acabo. Tefi, tuve una visión. ¿Yo también? Sí, yo también. Vamos, vamos. Quédense acá. ¿Estás casado? ¿Te dije algo malo? No. Yo no soy un culpable de algo maravilloso. No, eso es hermoso. Y yo no estoy regalada, ¿eh? Yo sí, estoy regalada. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Pero miren cómo me dejaron, ¿están locos? Peor que ahora atrás estaba por un auto. Pero qué visión colectiva que tuvieron, chicos, vaya. Sí, sí, Tefi, todos vimos lo mismo, se te venía un auto encima. ¿Qué? Están locos estos chicos. Chicos, vayamos al concurso, por favor. Pará, 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 pará. No es una pavada, déjame. Ah, ok. ¿Ustedes quieren que lo amote? Justo que me lo estaba por chapar y caen ustedes. Es una venganza esto. Eh, escuchame, te salvamos la vida. No, me la arruinaron, ¿eh? Chicos, por favor, vás a hacer lo que quieran. En serio, por favor. Estás en peligro, en serio, no te estoy jodiendo. Ah, ¿desde cuándo te interesa? Bueno, no me jodan. Bueno, yo, yo no me ocupo de eso, ustedes. ¿Vas a hacer? Sí, tal, tal. Sí, mejor. Eso es culpa de mí, chao. 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 Bueno. ¿Aquí estábamos? En que mejor nos vamos. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y si es qué? Échale. ¡Échale! No. ¿Qué haces? No te quiero ver salir. Nunca te voy a querer. Chico, la verdad yo no lo puedo creer, ¿eh? Yo menos. ¿Pero dónde se metió Melody? No, che, lo tiene apagado. ¿A vos te contestojas? No. Bueno, por ahí son como las jirafas, viste, que entierran la cabeza cuando tienen miedo. Ese el avestruz, ganso. Es lo mismo, vuela, vuela el avestruz y bueno, las jirafas no vuelan, pero corren rápido, que es más o menos lo mismo, como que corren rápido. ¿Qué te quedaste con el teclado, Dacho? Chico, ¿te quedaste con ganas de cantar? ¿Vas a cantar? Digo, pues, te quedaste muda en el concurso. No lo digo por lo de tus viejos, no es por eso. Sí, sí, sí. Tefi. Tefi, ¿ves un segundo? Tefi, ya está listo, ¿vas a cantar? Sí. Dale. ¡Ay, canta una de palito! Ok, eso. Hola. Bueno, les quiero cantar una canción. Es una versión en español que hice yo. Se llama Tu canción, de Elton John. Y se lo quiero dedicar a una persona muy especial. A vos te cantaría misiones de canciones, pero justo esta no. Eh... Hola. ¡Sabe a mí lo que quieres! Eh, quieto, quieto. ¡Puerta de acá! ¡Puerta de acá! Igual, te movés y la matas. ¡Quédate! ¡Quédate a ti nomás! ¡Quédate a ti nomás! A ver. ¡Puerta! 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 Yo me voy. Se quedan acá. No se muevan, no quiero que se muevan. ¿Está bien? ¿Eh? ¿Qué haces, chico? ¡No tenga! ¡Corre! ¡No! ¡Lo había matado! ¡Pará, pará! ¡Romón, pará! ¡Pará! ¡No, no! ¡Que lo mate! ¡Me tocó toda! ¿Qué? Te voy a tocar si no tenés nada para tocar su... ¿Querés que te meto en la mano yo? ¡Luki, me asustaste! Vos me asustaste a mí. Si te pasaba, le voy a morir a Tefi. Bueno, no me pasó nada. En serio, es como que... Igual me asusté porque... ¿Te lo dejamos de jugar y salimos? ¿Así me lo decís? Sí, viste lo romántico, medio dulce, no me va. Pero bueno, si no querés... No, sí, 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 quiero que lo vea a la noche. ¿Te parece bien? Espectacular. Ay, buenísimo. Ah, esto para vos. ¿Para mí? Sí. Fíjate a ver si te gusta. ¿Y si te decía que no, no me lo dabas? Sí, sí, fue algo así. Ay, muchísimas gracias, me encanta, sí. Gracias. Gracias. Trenalo a esta noche, entonces, fraquita linda. Gracias. Gracias. Chao. ¡Llegas! ¡Reunión de amigas! ¿Y quién te dijo que vos sos amiga? Eh, no sé, ando. ¿Qué pasó? ¡Nunca me invitó a salir! ¡Uy, qué bueno! No estás sola en esto. Tenés aliados. Tenés a los guardianes. Y tenés a tu indie. No, no ponete este vestidito hasta las canillas siendo devoladito. Cosa que a Luque le querían, claro, que vos no le vas a abrir la tranquera. No, Pefi, escúchame una cosa. Tenés que usar esta pollera bien cortita, ¿entendés? Así sabe lo que se pierde, porque si le queda alguna duda infartada. No, no, no se regaló, es mi hermana. No. Tampoco lo veía tanto, ¿viste? Porque es un quema, ¿no? No, no, no. Chica, yo me voy a poner esto. ¿Y lo regaló, Luque? Es un divino. ¿En serio? Sí, te juro. Sí, ahora el make-up, ¿me ayudás? Dale, dale. Vos tenés en tus manos la capacidad de crear, de modificar la realidad que perciben. Pero tenés, Ángeles, una cualidad que es a la vez tu debilidad y es tu inocencia. Luque, escúchame, yo si... Si a vos te gusta la clase de guión, está todo bien, ¿eh? O sea, a mí no me jode cancelar la salida, ni ahí, pues, adoré el tema del guión, me encanta. ¿En serio? Sí, adoré. Vamos adelante, ¿eh? Vamos.